Cuando pise tierra dominicana Donde nacen las canciones sentidas Es allá donde tengo mi familia Por allá por la loma de cabrera Es allá donde tengo mi familia Por allá por la loma de cabrera Si algún día me enamoro de verdad La mujer que yo quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo no debe de querer Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo no debe de querer Esa tierra que ha sido el alma mía Yo con nada la puedo comparar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido Que me ha gustado dar un buen ejemplo Tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te quiere y te adora con respeto Tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te quiere y te adora con respeto Pega un grito de emoción Que bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Pega un grito de emoción Que bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Pega un grito de emoción Que bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Pega un grito de emoción Que bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Pega un grito de emoción Bien bonita de emoción Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Un grito de emoción